Hasta la muerte, oíste, cabrón. Me gustan las chori, dominican y bori. No me importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y llego con pila de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. No Illuminati, la calle de nosotros, si me falta de floto, en el redes como en PR, también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca. Cualquiera te brega, pero no son locos. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros daos al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati. Mis amigos son familia, yo corro los John Gotti. Me gustan las chori, dominican y bori. No importa si huele, yo le capeo el coperi. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa Luis Putón que la mandía, cabía con Gary. Metí Manuel pa'l bloque que igual que un caserío. Yo rodeo de una manada que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. Damele a este a mí mismo, yo te doy un kilo. Tú me das atención y me ya te vas a dar un tiro. Ya estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompimos el carro, tiros y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me dejen por las favores, por eso yo ni les pago. Ustedes están equivocados. En contra de esos millones, ustedes nunca han guerreado. Segúrate, cabrón, que esos rufes están blindados, que por ahí me voy a trepar endemoniados. Brr. Y si le ha pasado eso, pues a ti te crucificamos. De aquí no traiciono porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando a mi enlájole, cuatro pistolazos. Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. ¿Qué es lo que es, guajú, guajú, guajú? No, chis. El alcalde, lo sabes tú. De cabra a cabra. Anuel, es mentira. Y Los Illuminati. La calle de nosotros. Fabián, dame la luz, Lagrenia, F1, Chocofey, no nos cobran, tú sabes que es lo que es, dame la luz Fabián, Illuminati, 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 eh, hablamos ahora, el movimiento es paralelo, y el miedo que le tiene que ir.